Comisiones Obreras La afiliación de personas extranjeras aumenta en Castilla-La Mancha. En Albacete la afiliación media ha subido un 36%. Comisiones Obreras afirma que las personas extranjeras están jugando un papel importante para combatir la despoblación que sufre la región. También denuncia las condiciones laborales y humanas con las que convive este sector. La Guardia Civil detiene a un vecino de Almanza por un delito de estafa. La cantidad de estafada asciende a más de 260.000 euros. Con la técnica del Nazareno ha conseguido estafar a varios empresarios de Alicante y Valencia dedicados a la venta de embutidos. Contactaba con los empresarios para la distribución de sus productos, pagaba con cheques falsos y finalmente desaparecía. El Gobierno regional ha cedido la titularidad de 35 viviendas a cambio de que el Ayuntamiento de Almanza se comprometa en la rehabilitación de estas casas. El Partido Socialista exige un proyecto global para la mejora del entorno del barrio de Las Palmeras de Almanza. Estas viviendas también se podrán utilizar para la ampliación del centro de Alzheimer y algunas podrían convertirse en pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual. Comisiones Obreras exige un pacto de Estado para combatir el despoblamiento del medio rural. Castilla-La Mancha continúa arrastrando un reto demográfico. Según datos oficiales, de los 919 municipios de la región, 640 tienen una población de menos de 1.000 habitantes. Por su parte, Comisiones Obreras aboga por la industrialización del campo para ayudar a la repoblación de los pueblos. Este martes es el último de invasores en Albacete. El mercado se despide temporalmente para dar paso al montaje de la feria. Aunque la feria finalice el 17 de septiembre, será el día 24 cuando los invasores vuelvan, como cada martes, al pincho de la feria.